Nos habla del cumplimiento de la ley, para qué sirve la ley y cómo quiere Jesús que la apliquemos o que la vivamos en nuestra vida. Primero tenemos que decir que la ley es un instrumento para vivir el amor, para vivir la libertad, para vivir la gracia de Dios. No es algo que nos esclaviza. Por lo tanto, Jesús no quiere que la vivamos superficialmente, los mandamientos de la ley. Él no viene a abolirlos, viene a darles profundidad, viene a darles plenitud. ¿Qué significa eso? Que hay que avanzar en el cumplimiento de la ley, llegar a la plenitud, llegar más profundamente a vivir la ley para que nos dé la libertad, para que nos dé la salvación. Los maestros de la ley y en el Levítico, en uno de los primeros libros de la Biblia, se pensaba que el cumplimiento de la ley era solamente externo. Y que ya el cumplimiento externo de la ley, daba la santidad y la salvación. Entonces, en el Levítico vienen muchas leyes, como debe asistir uno a la sinagoga, al culto, como debe ser el culto, como debe estar sentado, cuando debe estar de pie, como deben de ser los ornamentos, como deben de ser las cortinas. Un montón de leyes externas, y se pensaba que el que cumplía al pie de la letra esas leyes, era santo, era el cumplimiento externo de la ley. Sería triste que nosotros estemos todavía solamente en el cumplimiento externo de la ley. Que vengo a misa, cumplo con el mandamiento, y pensando que solamente con cumplir externamente el mandamiento, ya estoy santo, ya cumplí. Pensar que recibo los sacramentos, que me bauticé o que bauticé a mis hijos, o a mis familiares, recibieron la primera comunión, la confirmación. Y ya cumplí, y ya con eso basta, sin ir más profundamente a la vida. Jesús quiere enseñarnos con este evangelio, en este domingo, la plenitud de la ley. No viene a abolirla, no viene a decir que es mala, que no hay que cumplirla. La ley allí está, pero está para vivirla en profundidad. Y así vemos que ha ido avanzando en la Biblia, después del Levítico, vienen los profetas, y los profetas comienzan a decir, no basta el cumplimiento externo de la ley. Es necesario ver el corazón, dicen los profetas. ¿De qué le sirve a uno cumplir la ley? Cumplir con los rezos, con la misa, saberse la Biblia de memoria. Si mi corazón está dividido, si mi corazón tiene algún resentimiento, si mi corazón tiene algún odio, si mi corazón tiene algún vicio, si mi corazón tiene heridas. La plenitud de la ley, la plenitud de la ley, para Jesús, es ir al corazón. Que la ley, la vivamos con el corazón, que metamos el corazón, que metamos la vida. Quedarnos solamente en el cumplimiento, es quedarnos solamente en lo eterno, en las apariencias. Pero, en realidad, los profetas van a tener palabras fuertes. El mismo Jesús va a tener palabras fuertes contra los maestros de la ley, que piensan que solamente cumpliendo externamente, se salvan. Les va a decir, por ejemplo, sepulcros blanqueados, que por fuera están lindos, bien pintaditos, pero por dentro están podridos. Los profetas y Jesús piden a la plenitud de la ley, que la ley es un instrumento para sanarte dentro. Es un instrumento para transformar tu corazón. Jesús no quiere un mundo mejor. Jesús quiere un mundo nuevo. Jesús no quiere que haya un poquito más de justicia en el mundo, de amor, de perdón. Jesús quiere un corazón nuevo. Si no se sana el corazón del hombre, nos quedamos en meros cumplimientos externos, porque la raíz del problema está en el corazón del hombre. El corazón del hombre, es de donde salen todas las guerras, todas las divisiones, todas las maldades, todos los pecados, todos los robos, todas las mentiras. Por eso, Jesús quiere que cumplamos la ley, los mandamientos, pero no por una mera ley. No por un mero cumplimiento superficial, sino con el corazón. No por un mero cumplimiento superficial, sino con el corazón. Que amemos a Dios con el corazón. Que amemos al prójimo de corazón. Y eso es el mensaje del Evangelio de hoy. El Señor pone algunos mandamientos hoy. Por ejemplo, no matarás. El quinto mandamiento, el que mate a su hermano, será llevado ante el tribunal. Pero el Señor va a lo profundo. Va al corazón. Y dice, Jesús, Todo el que se enoje con su hermano, si hay enojo en tu corazón, es como que has matado. Toca el corazón. Alguien puede decir de los maestros de la ley, yo no he agarrado una pistola y he matado a alguien. Físicamente. Ya cumplió el mandamiento. Pero si tiene odio en su corazón, si tiene chismes contra el hermano, si tiene calumnias contra el hermano, si tiene habladurías contra el hermano. Si vive criticando al hermano, si vive hablando mal del hermano, es como que lo mate. Dice el Papa, bueno, lo dice primero Santiago. Santiago tiene un capítulo contra la lengua. Habla, explica bien el apóstol Santiago en su carta, los problemas de manejar la lengua. Y dice que aunque es pequeña, produce grandes incendios. Y el Papa Francisco, constantemente en su magisterio, está diciendo lo dañino que es un chisme, por ejemplo. Dice que el que dice un chisme es como un terrorista que lanza una bomba y sale y deja la bomba ahí que explote. Y hace mucho daño. Y así tiene muchas frases él para explicarnos lo malo, lo negativo, de hablar mal del otro. Que destruimos la fama, la moral, la dignidad de otra persona. Eso es matarlo. Y eso es lo que va Jesús. Jesús, la persona más chismosa, más dañina, que puede haber, dice, puede decir, yo ya estoy cumpliendo los mandamientos porque no he matado a alguien. Yo soy incapaz de darle un balazo a alguien. Pero mata todos los días con la lengua, con su corazón. Eso es lo que Jesús dice. La plenitud de la ley es vivir el amor. Cumplir la plenitud de la ley es que mi corazón solamente da amor. Da servicio a Dios y al prójimo. Ese es un ejemplo que pone Jesús. Por eso dice, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti. No es que vos tenés una queja contra tu hermano. Si alguien tiene una queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve a presentar tu ofrenda. Lo primero es amar de corazón. No es cumplir con la misa o con el sacrificio o con el culto. ¿De qué te sirve venir al culto, venir a la eucaristía, venir a la acción cultual, venir al rezo? Si estás peleado con todo el mundo. Estás peleado con tu suegra, estás peleado con tu vecino, estás peleado con tu compañero de trabajo, estás peleado con tu marido, estás peleado con tus padres, estás peleado con todo el mundo. Primero dice, ve a reconciliarte, busca la reconciliación, busca el perdón, busca el amor, conviértete de corazón, que te toque el corazón. Pero si tienes un corazón duro, de piedra, insensible, primero deja tu ofrenda y primero busca el camino del amor. También ha oído que se dice, no cometerás adulterio. Y el Señor dice, solamente que mires con malos deseos a una mujer, podemos decir a un hombre, tengas malos pensamientos. Este es metido en la pornografía. Ese tema de la pornografía es un tema que daña muchísimo. Explicaba un científico de que la pornografía daña el cerebro como una de las drogas más potentes que pueden existir. Destruye a la persona. Y ahora, con tanta facilidad, con los teléfonos, con las computadoras, muchísimas personas están metidas en la pornografía, dañando la mente, lo psíquico, el corazón de la persona. Si no está curado el corazón, miras pornografía, te masturbas. Y eso es lo que dice el Señor hoy. La ley no es solamente externa, que no te has ido a acostar con ningún hombre, con ninguna mujer y a cumplir la ley. Pero si tienes una cantidad de pensamientos, de acciones, como lo pornográfico, entonces dice el Señor, la ley, el mandamiento no ha tocado. Eso es lo que significa cortar el ojo. O si una amistad te está llevando, o un trabajo te está llevando al pecado, córtalo, tíralo lejos. Más te vale perder una parte de tu cuerpo, de tus amistades, de tu celular, de tu internet, de tus revistas, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al lugar de castigo. Igual si tu mano derecha es para ti ocasión de pecado, córtala. Hay que cortar las cosas que son ocasión de pecado, o que te inducen a dañar tu corazón. También habla del divorcio, la familia, otro tema de la familia. Destruimos la familia, destruimos los matrimonios. No estamos viviendo la ley, no estamos viviendo la ley del amor en la familia. Estamos superficialmente cumpliendo por apariencias, unidos por apariencias, pero un verdadero amor. A eso nos invita el Señor hoy. A que en la familia, los mandamientos toquen el corazón de los esposos, el corazón de todas las familias. Y por último, habla Jesús del poder de la palabra. Decimos muchas mentiras. Hasta tenemos un dicho los nicaragüenses, sin ofender a los masayas, que dicen testigo masaya. Testigos dicen mentiras. Lo que se digan simplemente sí cuando es sí, y no cuando es no. Lo que se diga además, viene del maligno. Es decir, tener un corazón recto. Un corazón que ama, no un corazón que miente. Un corazón sincero. Ese es el mensaje. Que la palabra, que la ley, que los mandamientos, se vivan con el corazón. Le pedimos al Señor que nos ayude. Si yo tengo el amor de Dios en mi corazón, no voy a hacerle daño al otro. No voy a matar. No le voy a mentir. No le voy a inventar cosas. No voy a hablar mal de él. No voy a ser chismoso. El amor en el corazón de nosotros. Esa es la plenitud de la ley que dice Jesús hoy. La plenitud de la ley es que vivamos en el amor de Dios. El amor de Dios en nuestro corazón y la ley, los mandamientos, viviéndolos con el corazón. No un cumplimiento, no solamente el cumplimiento. Cumplo, pero mi vida es una mentira. Le pedimos al Señor que nos ayude a todos a que vivamos los mandamientos llenos del amor con un corazón sincero, con un corazón lleno de amor. Que la palabra de Dios baje hasta el corazón. Que no se quede solamente en la mente, que no se quede solamente en la inteligencia, sino que baje a nuestra voluntad y baje a nuestros sentimientos, a nuestro corazón. Y que vivamos la palabra, los mandamientos de Dios y todas las leyes desde el corazón. Desde el amor a Dios y el amor a los hermanos. Que esta palabra se cumpla en cada uno de nosotros.